Señor, necesito estar animoso porque tengo el sueñero. Ah, tranquilo papi, que eso ahorita se le quita. No me preocupes. No me preocupes. Sí, hoy en día está perezo, Juan. El día sí, a pesar de que no es, está siendo un poquitico bochorno, pero está corriendo visita, está sabroso el clima. Sabroso. Bien, muchachos. La clase pasada nosotros pudimos revisar la temática de alcoholes. Con la introducción a los alcoholes hablamos acerca de los alcoholes primarios, secundarios, terciarios. Vimos por qué se llaman así. Yo tenía una pregunta chiquita. Sí, señor. Un alcohol terciario es terciario porque está enlazado a tres átomos de carbón. Ojo, hay que analizar bien cómo se dicen las cosas. Por ejemplo, cuando usted habla de un alcohol, usted dice que es un alcohol porque básicamente está presente la función alcohol. ¿Qué significa la función alcohol? El grupo que hace que esto sea un alcohol, ¿cómo se llama ese, cómo, cómo, qué átomos componen ese grupito? El O y el H. El O y el H. Entonces, esto lo que está aquí es un alcohol terciario. ¿Por qué es un alcohol terciario? Porque la función alcohol, ¿cierto? La función alcohol o el grupo funcional o el hidroxilo está enlazado a un carbono terciario. Este es un carbono terciario. Por eso esto es un alcohol terciario. ¿Ve que es algo diferente, campeón? Exactamente, sí, probablemente. Es algo diferente. Entonces, ¿por qué un alcohol terciario es terciario? Porque la función alcohol está enlazado a un carbono terciario. ¿Por qué es un alcohol secundario? Porque la función alcohol está enlazado a un carbono secundario. ¿Por qué es un alcohol primario? Porque la función alcohol está enlazado a un carbono primario. Un carbono primario. Vimos las reacciones de los alcoholes. Más que cualquier otra cosa, vimos la oxidación de los alcoholes, que es bastante importante. Vimos que los alcoholes primarios, cuando se oxidan, generan aldeídos. Y estos aldeídos pueden volverse a oxidar para generar ácidos. Vimos que los alcoholes secundarios se oxidan para dar cetonas. Y vimos que los alcoholes terciarios no se pueden oxidar. Si usted no estuvo en la clase o no se acuerda, por favor, revise el videíto. Revise la clase, revise sus apuntes. Bien, hay que hablar acerca, chicos, de, por lo general, la solubilidad de los alcoholes. Que fue un temita. La solubilidad. De los alcoholes. Por lo general, chicos. Por lo general, los alcoholes son muy solubles. Son solubles. En agua. O. Tienen mucha afinidad. Tienen afinidad. Por las sustancias polares. Por las sustancias. Polares. ¿Sabe usted qué es una sustancia polar? Valga la redundancia, no dirá cierto, ¿no? Esto, algo que tiene que ver con, 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 con hielo o algo así. No, campeón. No necesariamente. No necesariamente. Ok. Ya sé que trabajaré entonces del proyecto de English Free con usted. Ya los tengo planeado. Pero eso te pasa que la, 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 que la, el término polaridad es muy importante. En la química es muy importante. Y sería interesante que ustedes conocieran de otra forma la polaridad. Así que luego les indicaré. Pero, más que todo, las sustancias polares son aquellas sustancias que presentan un momento dipolar. Es decir, que presentan dipolos en su estructura. ¿Cómo así, mister? Luego les explico. Solubilidad de alcoholes. Entonces, los alcoholes son solubles en agua. Tienen afinidad por las sustancias polares. Quiere decir que los alcoholes, por lo general, son sustancias polares. Ahora, hablando de los éteres, los éteres, chicos, también son sustancias polares. Los éteres son sustancias polares. Los éteres son los compuestos que vamos a ver hoy. Hoy vamos también a hacer un tallercito en clase. Y, chicos, una de las particularidades de los alcoholes es que los alcoholes pueden actuar ya sea como ácidos o pueden actuar como bases. Las sustancias que pueden actuar como ácidos, como bases, se llaman anfóteros. Las sustancias. Ahí ustedes están viendo mi pantalla, mi buscador. Sí. 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 Pero. Sí. No, están muy viendo la pizarra. Ah, solo están viendo la pizarra. Ah, ok, ok. Entonces, por ejemplo. Los alcoholes. Son anfóteros. Quiere decir que pueden actuar como ácido. O tienen propiedades de ácido. Y dependiendo el medio, pueden actuar como base. Actuar como ácido o actuar como base. ¿Listos? Actuar como ácido o actuar como bases. ¿Puedo borrar? Listos. Bien, vamos a ver entonces la nomenclatura o las reglas para nombrar los éteres. Y luego vamos a hacer un tallercito en clase de alcoholes. ¿Listo? Hoy vemos la teoría de los éteres y hacemos taller en clase de alcoholes. Nomenclatura. Así como lo hacíamos en los alquileres arcanos en unos ejercicios tablos. Señor. Bien, muchachos. Los éteres tienen una particularidad y es que los éteres están formados por una cadena carbonada que se une con otra cadena carbonada a través de un enlace tipo éter. Profe, una pregunta. Los éteres y los esteres son dos cosas diferentes. Sí, campeón. Los éteres. Lo que dijo ahorita que eran sustancias polares eran los éteres o los éteres. Los éteres, los éteres. ¿Qué quiere decir que sean polares? Por lo general, chicos, nosotros tenemos influencia de cada uno de los átomos que compone la molécula. Vamos a hacer un éter demasiado sencillo. Este, por ejemplo. Este éter. Si podemos observar bien, aquí los átomos que están formando esta molécula son carbono, hidrógeno y oxígeno. Hay una propiedad que se llama electronegatividad. Que es la que... Esa propiedad es la que... La que... La propiedad que describe la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. Entonces, por ejemplo, un átomo con una alta electronegatividad atrae efectivamente los electrones. Un átomo con poca electronegatividad no atrae mucho. Piensen que un átomo muy electronegativo es como un joven guapo. O una muchacha guapa. Que atrae... Atrae personas de... Del sexo opuesto. Y piensen que una persona poco electronegativa es aquella que no tiene así como mucha afinidad con los demás. ¿Cierto? Entonces, este átomo de oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono y que el hidrógeno. Y por ende, atrae más la carga negativa hacia este... Hacia el oxígeno. Entonces, el oxígeno queda rico en carga negativa. Queda rico en electrones. Y el resto queda rico en cargas positivas. O sea, quedan con déficit de electrones. Si observamos esto, esto parece como una pila, ¿cierto? Polo positivo o polo negativo. Entonces, a esto hace referencia la polaridad. La inducción de un momento dipolar en una molécula debido a la electronegatividad de sus átomos. No vamos a andar en este tema. Simplemente... Uy, qué pena. Sin embargo, no vamos a andar en este tema del todo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? No lo estaba copiando, pero yo no... Ok. Entonces, este es el grupo funcional hétero. Esta es la estructura de los héteros. Esta es la estructura de los héteros. Y vamos a ver cómo se nombra. Vamos a desarrollar el primer ejemplo. ¿Listos? Bien, muchachos. A ver, vamos a ver el primer caso en el cual... Las paticas o las cadenas alquílicas o las cadenas carbonadas son iguales a ambos lados del oxígeno. Y podemos ver, aquí tenemos cómo se llama este radical, chicos. Cómo se llama este radical. Eso se llama un metil, porque tanto... Muy bien, excelente. Este es un metil. ¿Y el otro? Otro metil. Otro metil. Entonces, lo que nosotros primero debemos hacer para nombrar un éter es identificar cuáles son los radicales o las paticas que se forman de lado y lado del oxígeno. Miren que a la izquierda tenemos un metil y a la derecha tenemos otro metil. Es identificar... Identificamos... Muy bien. Los radicales. ¿Jason está? Claro que sí, señor. Ah, bueno, papá. Chicos, activen un momentico la cámara, por favor. Eso es Brigitte. Vamos a ver, Bianca y Nicole Pavo. Por favor, activen la cámara. Pablo también. Un momentico. ¿Cómo así todos tenemos que prender la cámara? Un momentico, un momentico, Bianca. ¿Va a tomar falta de eso o qué? No, no. Pero yo no me llamo, ya vengo. Vaya. Bien, bueno, Bianca, no veo. Ah, ya. Ok. Que me sentía como solo. Listo. Si gustan, pueden apagar la cámara. Muy bien, muchas gracias por seguir la indicación. Entonces, muchachos, lo que hacemos primero es identificar los radicales. Cada una de las paticas. Por la izquierda tenemos un metil. Por la derecha también tenemos un metil. Después, ¿qué hacemos? Simplemente, en este caso, como son iguales las cadenas o los radicales. Yo tengo un di, tengo un di, di qué, di metil, di metil, y al final la función de la que estoy hablando que es éter, di metil, éter, y no se enumera. No, princesa. En este caso, no. Fácil. 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 ¿Por qué le dice princesa a Nicole? Bueno, está bien. Entonces, ya no les digo más así. Ahora, vamos a ver un caso donde las cadenas radicales, es decir, las cadenas carbonaditas, las paticas, no son iguales. Entonces, vamos a tener por aquí este ejemplo. ¿Hay más pasos para nombrarlos o es ese solo? Depende de la estructura, papá. Depende de la estructura. Vamos a ir viendo, con base en la estructura, las normas o las reglas. Tenemos esta otra molécula, chicos y chicas. Esta otra molécula. Primer paso, identificar los radicales. Identifiquemos cómo se llama este señor y cómo se llama este señor. Recuerden que los radicales casi siempre terminan en il. Etil. Este, por acá, ¿cómo se llama? Cuancho. Esto es un etil. Si no se lo saben, por favor, cojan la tablita y revísenos. ¿Por qué es un etil? Porque tiene dos átomos de carbono. Por eso colocamos et y como es un radical, colocamos el il. Etil. Esto es un met, un átomo de carbono. Mírenlo acá, aquí está. Ahora, solamente tengo uno. Y como es un met y es un radical, le agregamos el il. Listo. Una vez tenemos identificadas las dos cadenas, vemos que son diferentes. En el caso anterior, eran iguales, por eso colocamos el di. En este caso, son diferentes. Ah, nos toca guiarnos también por el orden alfabético. Exactamente. El orden alfabético, Juancho, muy bien. ¿Quién va primerito? ¿El etil o el metil? Sí. Etil, gracias. Porque va primero la E. Después viene la M. ¿Cómo nombramos? Nombramos primero, pues el que va de primero. Etil. Sí. Hagamos por acá, metil. Sin necesidad de guión, ni de separación, ni nada. ¿Y la terminación? Éter. Y eso es todo. Fácil, ¿sí o no? Esto, ven, los propiedades también, por favor. Tranquilo. Gracias. Muchachos, los éteres, me puse a investigar. Los éteres son muy utilizados como solventes. Son muy buenos solventes. Tienen puntos de ebullición más bajos que los alcoholes. Al tener puntos de ebullición más bajos que los alcoholes, tienden a pasar a la fase de vapor más fácilmente. ¿Qué sucede con los éteres? Hubo un tiempo, una época, donde los éteres, específicamente, si no estoy mal, el dimetiléter o era el dietiléter, no me acuerdo. Tenía propiedades anestésicas. Entonces, por ejemplo, si usted olía, pero más que todo olerlo, creo que el consumo era tipo intravenoso o oral. Servía como un anestésico. Como un anestésico. Poco a poco fue avanzando la medicina y, bueno, encontraron otros compuestos. con propiedades anestésicas, también éteres, pero que no provocaban efectos secundarios. Efectos secundarios como náuseas, entre otros. Profesor, una pregunta. Ya que estamos hablando del tema de los alcoholes. En la clase pasada usted mencionaba que la gasolina tenía parte de evaporamiento y alcohol, ¿no? Algo así. ¿Cómo, cómo? Que en la clase pasada usted mencionaba algo sobre la gasolina. Se evaporaba, algo así. Sí, es muy volátil. Profesor, ¿y por qué, por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, a veces, por ejemplo, uno se cortó, ¿no? Sí, se cortó una herida. Y uno, por evitarla, como que le salga la sangre, al echarse gasolina, como que, como que es traumático. O sea, como que paran el fluido de sangre, algo así. Pues no sabría explicarle por qué, papá. No sabría explicarle. Me toca averiguar, a ver, de pronto, qué relación tiene la gasolina con la, con la coagulación. Pero sí, papá, no, no sabría, no sabría decirle la verdad. Pero buena pregunta. Muy buena, muy buena pregunta. Gracias, de todas maneras, ¿oyó? No, papá, con gusto. Perdone que no pude haberle contestado. No, oye, nada. Bien, muchachos. Entonces, ya vimos dos ejemplos sencillitos de los éteres. Vamos a ver ahora un ejemplo que se nos puede complicar un poquitico más. Vamos, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo les doy esta molécula? Ahora, acá, hagamos por acá un CH2. Hagamos un CH2. Hagamos por acá un CH. Hagamos por acá un CH3. Hagamos por acá un CH2. Un CH2. Un CH2. Entonces vamos a suponer que yo tengo esta cadena chicos Pregunta, ¿esto es un Ether? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Pregunta, ¿esto es un Ether Nicole? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? ¿Sí? ¿No sabe? ¿No responde? ¿Bianca? Señor ¿Esto será un Ether? ¿Lo que yo acabo de dibujar ahí en la pizarrita? No sé, ¿sí? No sé, pues yo le estoy preguntando ¿Será un Ether o no? Nada, a mí se me olvidó en estos momentos Borré y casé ¿Será un Ether eso? ¿Sí o no? Dímela, ¿verdad? Dímela No, dímela tú Pero, por ejemplo, o sea Miremos cómo es la estructura de los Ethers Que la acabamos de copiar Profe, eso sí La estructura de un Ether es así Así Y así Entonces sí, ¿no? Pues sí es un Ether Claro que es un Ether Muy bien, Bianca Muy bien, Juancho ¿Por qué? Porque Primero que nada Tengo el oxígeno Que es mi primera característica Entonces Chuleamos Ahora A mano derecha Debo tener una Una cadenita Aquí en este lado Tengo una cadenita Que vendría siendo esta Y en el otro lado Debo tener otra cadenita Que vendría siendo Toda esta Cadena carbonada Entonces Sí es un Ether Sí es un Ether A pesar de pronto De que la estructura No sea tan familiar Esto es un Ether Pero entonces Yo les pregunto Juancho O mejor Pablo Esta Esta ramita de aquí ¿Cómo se nombra? Pues Metil obviamente Muy bien Gracias Pablo Pero ahora Si yo le pregunto ¿Y esta ramita Cómo se llama? Espera 1, 2, 3, 4, 5 Sería un penteno Pentamedil Ah Los corché Nos queda más que todo Complicado Nombrar esta Esta ramita ¿No? Pues sí Porque Fuera que estuvieran Un extremo El oxígeno Pero Exactamente Entonces ¿Empezaríamos Por el CH? Entonces Oído lo que vamos a hacer Resulta y pasa Chicos Que a veces Los éteres Se presentan así Se presentan De esta forma Y Realmente La nomenclatura De esto No es así como Tan sencilla Entonces Es preferible A veces tomar La parte Una de la parte Del éter Con una de las ramitas Como un Sustituyente Como si fuera Esto Un sustituyente Lo nombramos Pere papi Y el resto Lo nombramos Como un Alcano Entonces Vuelvo y repito Cuando se nos Complica Una Una El nombre De un Radical Tomamos La parte Que yo Más Conozca La que yo Más conozca La tomo Como un Sustituyente Y la otra Parte La tomo Como un Alcano Normal Entonces ¿Cómo Nombro yo Los alcanos Normales? Comienzo A numerar La cadena Más larga ¿Cuál es? Esta Muy bien Y comienzo A numerar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ahora ¿Cómo Yo Nombro Este Radical? Miren que este radical Ya es muy diferente Al metil El metil Bianca Y Nicole Pavón Que no sé Por qué No me hablo Ahorita Aún Porque no sabía No respondía Pues entonces Responda No sé Pregunte Pero no sé Que Callada Denuncia Exacto Entonces El metil Vemos que es El enlace Con un CH3 Este Es diferente La estructura De este Es oxígeno CH3 ¿Cierto? Mirenlo acá Oxígeno CH3 O si lo quieren Un poco más explícito Oxígeno Ya sé cómo Profe Señor Se dice Metoxicentano Muy bien Muy bien Lo busco En Google ¿No? Resuelta y pasa Chicos Que estos radicales Yo ya no los llamo Metil Metilos O etilos Sino como tienen Asociado Un átomo De oxígeno A él Ya no lo voy a llamar Metil Lo voy a llamar Met Oxi Este oxi Viene del oxígeno Este oxi Y este met Viene pues Del De un carbono Que lo tengo ahí Si fuera Por ejemplo Etoxi Los etoxi Serían CH3 CH2 Enlace Oxígeno Esto sería un Etoxi Esto es Propoxi O sea que ya no No le vamos a El Por ejemplo Propi Si no Es Propoxi Exactamente A3 Muy bien El oxígeno A3 Carbonos Entonces CH3 CH2 CH2 Ahí ya van Tres Cierto Si van Tres Y agregamos El oxígeno Y la rayita Esto es un Propoxi Un Butoxi Lo mismo Agregamos Los cuatro Un Isopropoxi Un Isopropil Con oxígeno Entonces En este caso Esto Era un Metil Este señor De acá Es un Metil Pero La función Completa O mejor El radical Completo Se llama Metoxi Metoxi Entonces ¿Cómo quedaría Este compuesto? Quedaría Ubicamos Donde está El radical El radical Está en el Carbono Número Dos Miren acá En el Carbono Dos ¿A quién? Tengo Al metoxi Dos Metoxi Metoxi Dos Metoxi ¿De cuánto Es la cadena Carbonada? Pavón ¿Cuántos Carbonos Tiene la cadena Carbonada Mami? Pavón Creo que A ella se le cayó En el internet Es que ella Tiene dificultades Con el internet En la casa Ok Pues dos Metoxipentano Pero tiene cinco Sí, sería Metoxipentano Ok Bien Metoxipentano Pero primero Va el metoxi ¿No? Sí Claro Va primero el sustituyente ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un sustituyente Es un sustituyente Con esos tres ejemplos Muchachos Ya tenemos Para comenzar A desarrollar Ejercicios A diestra Y siniestra ¿Listos? ¿Me avisan Cuando pueda borrar? No, pero eso es lo que A mí me tratamos De la química ¿Qué cosa, papá? La nomenclatura Que cuando Ya uno Le agarra Le coge el golpe Pues La nomenclatura Es 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 muy chévere De trabajar Es muy chévere Sí, papá No crea Y en la universidad Se complica un poco Porque pues usted Obviamente debe saber Nombrar muy bien Y compuestos más difíciles Pero 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 es interesante Muy entretenida La nomenclatura Le saca Un canas verdes Canas verdes Yo le decía Que la Se vendían a uno ¿No? Y pues Eso Y Sí, papá Sí, sí, sí Eso tiene toda la razón Tiene toda la razón Tiene toda la razón Bien, muchachos Les voy a compartir A la plataforma El taller Que vamos a trabajar El día de hoy ¿Cuántos puntos Tiene, profesor? Ah, son poquiticos La idea es que Me pregunten Lo más que puedan Esa es la idea Nicole, ¿estás? Sí, señor No, pavón Perdón Pavón, ¿estás? Quédeme al chat Si estás Vamos, muchachos Levanten las manos Vamos a trabajar, muchachos Entonces Ustedes son poquitos Ustedes son poquitos Vamos a hacer ¿Qué? Dos grupitos Vamos a hacer dos grupitos Sencillitos ¿Por qué hago Hacer grupitos? Porque yo sé que Muchos de ustedes Les da pena Activar la cámara O preguntar En frente de todo el curso Entonces Hacemos dos grupitos Algo bien Bien suave ¿Dónde está? Ahora donde lo guardé, mano Eche Mi alma se angustiaba Mi alma se angustiaba ¿Está escuchando música? ¿Estás escuchando música? Bien, muchachos Bien, muchachos Bien, muchachos Por favor Ahí ya está en la plataforma El tallercito Para trabajar en clase Vamos a trabajar en dos grupos Dos grupitos Dos grupitos En el primer grupo En el primer grupo Juancho Vamos a poner a Jason Solosa Vamos a poner a Jason Vamos a poner a A nuestra Brigitte Y en el otro grupo Vamos a poner Bianca, Pablo Y Nicole Y Nicole Muchachos Lo descargan por favor De la plataforma Y comenzamos a trabajar Pues Tampoco Esto Me preguntan Y Y Gracias. Gracias.